Buenos días todavía. Me ha tocado dar cuenta como presidente de la Fundación de Asistencia Legal de la marcha de nuestra institución, la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico de Chile. Bien, destaco esto porque si hay algo que nos ha centrado en este trabajo en los últimos seis años es que nuestros médicos están al centro de nuestra operación. El ADN de FALMED ha sido la defensa irrestricta de los colegiados. Pero FALMED ha seguido creciendo y ha aumentado su servicio, como ustedes bien saben, y fue aprobado en la Asamblea de Valdivia cuando se aprobó por unanimidad los cambios de estatuto de FALMED donde nos ampliaba o nos daba la posibilidad de ampliar el giro de FALMED para satisfacer otras necesidades que estábamos evaluando dentro de los médicos. En ese aspecto hemos evaluado que FALMED ha desarrollado varias dimensiones en su trabajo. El famoso y histórico FALMED defiende, luego el FALMED asegura, el FALMED asesor, el FALMED educa, el FALMED beneficia y finalmente el FALMED sigue creciendo. Defiende. El ADN de nuestro ha sido la defensa y eso nunca lo hemos querido limitar ni atenuar, siempre reforzando la defensa. En algún momento se nos cuestionó que ya que nos estábamos dedicando a otras cosas podíamos debilitar la defensa. Les quiero decir que eso no ha sido así y se lo voy a mostrar con números. Aquí hubo dos episodios importantes, en uno de ellos estamos defendiendo la Corte sobre difamación vertidas por un ministro a los anestesistas. Bien, ¿qué ha pasado con FALMED en la casuística histórica de los juicios? Como ustedes pueden ver, desde un tiempo a esta parte se logró estabilizar el crecimiento de los juicios en contra de los médicos. Hoy día tenemos cerca de 300 juicios al año. No olvidar que generalmente los juicios, cada juicio ha implicado por lo menos dos médicos en forma directa y tres o cuatro médicos en forma indirecta. Pero sí se ha mantenido una cierta estabilidad y no ha crecido la demanda por presunta malpraxis. ¿Qué resultado hemos tenido? Como ustedes han visto, seguimos teniendo un 99% de los juicios de FALMED. Finalmente ha demostrado buena praxis. El 99%. Solamente se han tenido cinco condenas penales y 18 civiles en 2.685 juicios terminados. Esto tiene que ver con muchas cosas. Muchas estrategias que nosotros implementamos y que se las informé en su debido tiempo. Pero una de las cosas que ha tenido más relevancia es todo el concepto que se desarrolló en lo que se llama el antejuicio. Que nosotros invertimos muchos recursos para prevenir el juicio. No queríamos que los médicos llegaran a los tribunales. No queríamos que los médicos fueran expuestos a los tribunales. Y en eso nosotros incentivamos mucho lo que por ley después es la mediación. Y la casuística de la mediación ha aumentado. Como ustedes pueden ver, de 34 mediaciones que teníamos hace 10 años atrás, hoy día tenemos 419. Como les he informado en otras oportunidades, solamente el 18% de las mediaciones que no llega a acuerdo, que no llega a acuerdo, se judicializa. Por lo tanto, el tema de la mediación claramente desincentiva la llegada a los tribunales. Por lo tanto, es un tema que nosotros tenemos que seguir apoyando en diferentes formas y sobre todo dentro de los hospitales y con los dirigentes. La mediación ha sido un espacio de recomponer la relación médica-paciente. Nosotros un poco, ese es como el eslogan que tenemos. La mediación, de alguna forma, es la comunicación médico-paciente post-procedimiento. ¿Qué ha pasado con la siniestralidad en el famoso semáforo? Aquí, como ustedes pueden ver, los que están en rojo, normalmente los que están muy sobre la media nacional. Nosotros usamos tasa, la tasa la hemos mantenido relativamente baja, en 1.5 juicios por cada 100 afiliados a FALMED. Aquí ustedes pueden ver dónde se ubica cada uno. Destaco, sí, algunos regionales que han tenido una ostensible baja en la siniestralidad, como es Aconcagua, La Serena, Copiapó, que muchas veces tuvieron top one y hoy día están bajando. Los Ángeles también ha bajado bastante. Por lo tanto, esto ha sido también fruto del resultado de todas las gestiones que se han hecho a nivel regional y la cooperación que hemos tenido con ustedes para facilitarnos y conseguirnos y coordinarnos todo lo que eran las acciones preventivas que hacemos como FALMED. Respecto a las especialidades, nos ha variado mucho. Ustedes saben que entre los cirujanos y los ginecopteras siempre nos peleamos el primer lugar. Aquí, como ustedes pueden ver, los cirujanos generales del año 2016 están un poco más bajos que los ginecopteras. El año pasado los ginecopteras fueron los más demandados, después fueron los médicos generales, ojo, los médicos generales y después los cirujanos. En cuarto lugar están los traumatólogos y después les siguen los anestesistas, incluso los pediatras. Y como siempre yo hago la salvedad, en pediatría fundamentalmente a los neonatólogos. Nosotros implementamos un premio a la desjudicialización, mañana en la noche vamos a informar quién se ganó el premio este año. Esto está en las bases que son publicadas, donde nosotros relacionamos disminución de la tasa, cantidad de charlas hechas en los regionales y sobre todo lo que nosotros siempre preconizamos, que es la participación de los dirigentes en esas charlas. Esta ha sido la evolución de la tasa siniestralidad en los últimos años. Como ustedes saben, en el año 2008 llegamos a un pic de 3.65, o sea, más del doble de lo que tenemos hoy. Hoy día tenemos mantenido una tasa baja de siniestralidad. Respecto a la otra dimensión que FAL me asegura, lo que les comentaba adelante, nosotros seguimos teniendo un seguro con Manfre, tenemos algunas modificaciones que tienen que ver con ello. Una que se incorporó en el seguro a los internos de sexto y séptimo. Ahí como yo les manifestaba, hoy día nosotros tenemos que pagar por anticipado anualmente cerca de 1.200 millones de pesos para tener a los médicos asegurados de todo el país. Respecto a asesorías, una de las ampliaciones del giro que hemos tenido es el tema de las asesorías. Aquí incluso nos pidieron en el Hospital San Juan de Dios, me parece que aquí, que los enseñáramos y les diéramos algunas luces respecto a todos los derechos y deberes del punto de vista administrativo y sumario. También respecto al FAMI 3.0, que está dirigido a todos los médicos de la institución desde el año 2012, donde nosotros no solamente nos preocupamos de la malpraxis histórica, sino también asesoramos a los médicos en lo que es tema societario, en temas penales, sobre todo que tienen que ver con difamaciones, que hoy por hoy son frecuentes. En los temas tributarios, hoy día recuerden que la reforma establece los tribunales tributarios y aduaneros, por lo tanto tienen que tener representación ante esos tribunales por abogados, y todo lo que tenga que ver con cobranzas judiciales, y incorporamos este beneficio apuntado a los médicos mayores, que era asesorarlo en todo lo que es el tema de sucesiones. Y ya, curiosamente, el otro día un médico agónico llamó a FAMI para hacer su testamento en su lecho de muerte, que fue bastante emocionante, digamos, estar ahí como colegio médico asesorando en sus últimos días a este colega. Respecto a los juicios de FAMI 3.0, vean que bastante, hoy día, en los últimos 5 años, tenemos más de 1.103 atenciones de FAMI 3.0. Ahí, como ustedes pueden ver, en el año 2014 hubo una baja, pero eso se debió a que se forma la Fundación de Asistencia Tributaria, donde todas las acciones desde el punto de vista tributario pasan a la fundación, pero hoy día tenemos cerca de 300 acciones anuales con respecto a FAMI 3.0. Entre ellos, se creó esta unidad especial, UDELAM, una unidad especializada, que quiero destacar que cuenta con médicos, médicos con vasta experiencia, y aquí destaco, y está el doctor Juan Céspedes, que es un médico uciólogo del Hospital del Tórax, que tiene una vasta experiencia, fue uno de los que estuvo en los diseños de la ley 19.664, que tuvimos muchas negociaciones con él, y ha sido un gran aporte en su conocimiento respecto a los problemas administrativos que pueden tener los médicos. Está el doctor Jorge Sánchez Castellón, lo preside el doctor Veloso, y este cuenta con cuatro abogados que se han estado especializando en temas respecto a los derechos y deberes de los médicos en los temas laborales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, aquí pueden ver una estadística, en la parte laboral administrativa han sido 130 juicios, en problemas de becas hemos tenido 98 atenciones, en los problemas del PAO 66, en lo que es laboral privado, han sido 50 licencias médicas 12, médicos generales de zona 3, y juicios de cuentas 1. Respecto a agresiones, otra asesoría que nosotros hemos entregado, que hoy día está en boga por lo que pasó en Loncoche, pero les recuerdo que Falment en la Serena logró la primera presidio para una persona que atacó a un médico. Ahí están algunos episodios que tuvimos en Quintero, en Coquimbo, en Arica, etc. Y también hemos tenido episodios de agresiones institucionales, y eso tengo que decirlo, ya respecto a médicos que han sido detenidos por obstrucción a la justicia, porque se han demorado en la atención o la comprobación de lesiones, y con la cual fuimos con el presidente a pedir que se coordinara más este tema con carabineros, y además de pedir protección policial en los servicios de urgencia. Respecto a las agresiones contra médicos, ustedes han visto que lamentablemente aquí están algunas publicaciones. La última es Médicos sin trinchera, que se dio a la revista el sábado de la semana pasada, donde evalúan este tema de las agresiones que están sufriendo los médicos respecto a su trabajo en la urgencia. Yo creo que aquí tenemos que tomar más cartas en el asunto, y aquí yo les traigo una propuesta, espero que sea atendida. Falmes, junto con el Colegio Médico, elaboró un proyecto de ley para aumentar las penas en contra de los agredores, agresiones en el personal que los atiende. Se aumentan las penas a un grado, eso significa que las personas que agreguen a un funcionario de los servicios de atención médica llegan a tener cárcel efectiva. Así que yo pediría que esto sea una de las propuestas que llevemos como acuerdo en esta asamblea, de que Falmes Patrocine, junto con el Colegio Médico, este proyecto de ley, y se incentive esto y sacan todas las gestiones ante el Congreso para que esto se realice. Presidente. Sí, quisiera que se votara de inmediato porque sigamos ahorrando tiempo, entre comillas, y creo que esta es una propuesta muy importante, muy interesante. Me acaban de llamar del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud. La ministra viaja con el ministro del Interior subrogante para sumarse a las querellas en contra de los agresores de la doctora en el hospital de la Uncoche. Yo creo que con mucha relación a la conferencia de prensa que vimos ayer y que fue muy potente y muy comentada. Así que yo creo que este tema de enviar un proyecto de ley que aumente las penas, si hay apoyo, lo votamos de inmediato, porque creo que es importante dar esa señal. Así que les pido la teclera de inmediato y... ¿Está listo? Carlos Rojas. Carlos Rojas. ¿Sobre este punto? Micrófono, por favor. Gracias, Presidente. ¿Se podría conocer, antes de votar, qué consiste, porque para las que no somos lejos esto, que suba en un grado como que no nos dice nada? Esa es la primera cosa. Y otra idea también la propuesta, digamos, dado que en Yungay, una ciudad que pertenece a, digamos, Ñugle, ocurrió algo similar o peor. Entonces, la verdad es que yo creo que junto con la ley hay que reunirse, digamos, todos los... Y por el lugar, ¿no es cierto? En este minuto, con el material anterior, con las fuerzas policiales, porque obviamente el abandono en el que están, digamos, nuestros médicos en los servicios de agencia es espantoso. En Yungay, ¿no es cierto? El guardia, que no sé qué función cumple, advirtió al médico que estoy en la ciudad de un delincuente y el guardia, digamos, se fundió. Así que la verdad es que creo que, no excluyendo este proyecto de ley que quiero saber de qué se trata, creo que el Colegio Médico debe, en este minuto, tener una conversación con la autoridad y las fuerzas policiales para elaborar un documento, ¿no es cierto?, que respalde el trabajo de los colegas en este minuto. Tanto el tema de Yungay como de Loncoche, doctor, hicimos una declaración pública muy fuerte, está publicada en la página web del Colegio Médico y lo hicimos ver ayer también en la conferencia de prensa con los generales de zona. Y tenemos una reunión con la ministra para tratar este tema específicamente, pero afortunadamente el Ministerio del Interior reaccionó ayer y viene a querellarse. Yo creo que es bueno saber en detalle, brevemente, abogado, en qué consiste el aumento de la pena. Gracias, presidente. El aumento de las penas. A ver, el proyecto de ley contempla la creación de tres nuevos artículos a la ley de derechos y deberes. Y esos artículos están establecidos de manera tal que el que mate a una persona, el que hiera o el que hiera de manera menor a una persona que esté prestando servicios como médico o en atención, se aumente la pena normal de ese delito en un grado. Significa que los jueces pueden, en vez de recorrer las penas normales, por ejemplo, homicidio hasta 15 años, puede aumentarlo hasta 20 años. En el caso de las lesiones, en vez de hasta 5 años, puede aumentarlo hasta 10 años. Y en el caso de las lesiones menores, en vez de 3 años, puede subirlo hasta 5 años. Eso es en esencia el proyecto. Hay dos palabras más, doctor Verdugo y Jorge. Presidente. Presidente, ¿no? Sí, respecto a lo que dice el abogado Bello y lo que dice el doctor Rojas, creo que son cosas complementarias. O sea, todos hemos visto cómo con el asunto de la niñita hasta que murió en el atropello, qué sé yo, salió la ley Emilia. Después de la ley Emilia, cuando le pegaron al perro cholito, no sé cuánto, sacaron una ley animalista que defiende a los animales. Yo creo que vamos absolutamente en el camino correcto, en la medida que lo manejemos bien publicitariamente en el sentido de proponer que haya penas mayores para cualquiera que atente contra el equipo de salud. El detalle técnico, me va a perdonar el abogado, la población ni nadie lo entiende mucho. Un grado más, un grado menos. Yo creo que básicamente y creo que se debe votar y tiene que ser un acuerdo planteado no tan técnicamente, sino que más bien publicitariamente en el sentido de colegio médico pide que a cualquiera que agreda al personal del equipo de salud se le aumenten las penas. Eso. Gracias, doctor Verdugo. Doctor Jorge Sánchez, doctor Vilches Zabalaza, presidente de los generales de zona. Yo les pediría que los comentarios sean cortos porque yo abrí esto para zanjarlo de inmediato, pero pienso como Verdugo, o sea, aquí hay que dar una señal. No vamos a estar discutiendo la ley ahora. Confiamos en nuestro abogado. Por favor. Mi consulta es la siguiente. Este es un proyecto que se quiere elaborar, que ya está hecho, que se presentó antes. Lo que pasa es que nosotros sabemos que ya existe una moción de proyecto de ley sobre la ley de derechos y deberes de los pacientes que está en la Cámara de Diputados reposando ahí. Hace dos años. Claro. ¿Se refiere a esa moción? No, es modificar esa. Es modificar esa moción. Yo les pediría que votemos si vamos a dar la señal o no. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. No vamos a poner a discutir ahora el proyecto de ley. Doctor Gonzalo Sávez. Gracias, presidente. Muy cortito. Estoy absolutamente de acuerdo, pero creo que aprovechemos, me parece muy bien esto del proyecto de ley, pero aprovechando que viene la ministra con el ministro del Interior o el subsecretario del Interior, no sé cuál de los dos viene. Ministro del Interior subrogante. Creo que deberíamos aprovechar de solicitar mayor presencia policial en las urgencias, que es un tema que ha estado pendiente y que, bueno, ya que viene la autoridad del Ministerio del Interior, yo creo que no está de más ponerle un poquitito de arroz graneado al bistec que estamos presentando. Muy bien. Es lo mismo que hemos solicitado en nuestra declaración, Gonzalo. Publicada en la página web del Colegio Médico, ampliamente publicitada ayer en la conferencia de prensa y es lo que dice el comunicado que me acaba de enviar el Ministerio de Salud. Van a solicitar justamente eso y creo que va en la línea correcta. Doctor. Adelante. No veo. Doctor Herrera. Doctor Herrera, perdón. ¿Cómo está? Eduardo Herrera, vicepresidente del Regional Santiago. Gracias. Aprovechar que viene la ministra y otro funcionario del ministerio y hacerle saber que los deberes y derechos del paciente son una cosa, los deberes y derechos nuestros también, pero no que se saquen las responsabilidades de los gobiernos en el manejo de la salud en Chile. O sea, hacerle notar que también esto es producto de una falla por un mal manejo de la salud. Gracias, doctor. Gracias, doctor Herrera. Doctor Toné, la última intervención y solicito que votemos la... Gerardo Toné, tesorero del Regional Santiago. Yo quería algo que yo lo he dicho como diez veces, pero nunca me han escuchado o no quieren pedirlo. Aprovechar que la señora ministra, ¿no es cierto?, viene y plantearle derechamente que esos letreros de la ley de deberes y derechos de los pacientes que están en todos los hospitales, clínicas y establecimientos de salud de Arica, Punta Arena y de la cordillera de los Andes hasta la Isla de Pascua, se cambien. En vez de decir exige tus derechos, conoce tus derechos y cumple tus deberes. Porque la palabra exigir la gente la interpreta como algo violento y eso hace que la gente se ponga violenta. Gracias, Gerardo. Lo vamos a plantear, obviamente. Entonces, solicito que se apruebe la moción de preparar, presentar un proyecto de ley que será con la señora en detalle después por todos los consejeros para zanjar este punto. Si podemos votar con la teclera. Todavía no. Tiene que estar en verde. En votación. A, sí, no, B, C, se obtiene. Y así, Lucho, lo sacamos como acuerdo ya. Así que lo aprueban, obviamente. Se aprueba por 52 votos, 56, perdón, a favor y dos abstenciones. Muchas gracias. Bien, continúo en la dimensión de las asesorías que hace Falmer. También hemos, ustedes saben, hemos iniciado asesorías a la sociedad científica. Yo creo que el futuro del Colegio Médico también está en que nosotros nos acerquemos a la sociedad científica, ya sea con el edificio y Falmer ha entregado asesoría tributaria a la sociedad científica, realmente la sociedad científica también desvalido en cuanto a los respaldos jurídicos que tienen para esa organización. Asesoría a especialistas, este fue el famoso caso de cuando fue difamado uno especialista por todos conocidos, en que se hizo una querella en que al final el ministro tuvo que pedir disculpas a estos especialistas. También hemos tenido el famoso caso más vía, Falmer en este fue encomendado por la Mesa Directiva Nacional para respaldar este tema, fue, mañana vamos a tocar este tema, pero solamente decirles que aquí hubo una asesoría directa a petición de los médicos, más que nada por el clamor de los médicos a Falmer y al colegio médico donde nosotros hicimos un despliegue de muchos abogados, contratamos abogados especialistas en derechos corporativos para analizar este tema. Como ustedes ya saben, anteayer se aprobó el cambio directorio y uno de los directores nuevos que tendría más vía es el doctor Aliro Golaos, hijo, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay mucho más que seguir y mañana les informaré otras asesorías que estamos teniendo con respecto a más vida. También tenemos asesoría desde el punto de vista de acercar nuestra institución, tenemos un teléfono 24-7, como ustedes saben, tenemos el sitio web de Falmer y de Pre-Falmer asesorando a través de estos medios de comunicación el contacto permanente con los médicos. Respecto a Falmer Educa, que ha sido un ícono para nosotros, lo decía el presidente, antes hacían 84 charlas, hoy día estamos a nivel de 173, un despliegue de charlas de nuestro equipo en conjunto con los dirigentes, que ha sido bastante importante y yo creo que ha sido un factor fundamental para bajar la sinestralidad. Hoy afuera discutíamos que tal vez vamos a tener que incorporar a esta charla, que ustedes tienen cuatro pilares, tiene que ver con la ética, con el tema de habilidades blandas, el tema de las responsabilidades que emanan del acto médico y el tema de procedimientos de calidad, incorporar el tema de enseñarle a los médicos, sobre todo a los médicos jóvenes, darle estrategias y herramientas para controlar estos episodios de agresión, de violencia que sufren a diario en los servicios de urgencia, sobre todo. Además, ustedes saben que hemos dado ya 15 veces el curso por una medicina por excelencia, un curso formal donde se toman los temas que ya mencioné. Y tenemos también un CEGEF que es el Centro de Estudio y Jurisprudencia y Educación que prepara, que trabaja en Falmed, y aquí también quiero destacar que está en presencia de médicos, está el doctor Seguiel que aquí presente, el doctor Verdú que es un psiquiatra que está asesorando incluso psiquiátricamente a los médicos que se ven afectados por problemas de este tipo y se están haciendo dos estudios que espero que se han informado en un futuro próximo, un estudio con un doctor en estadística analizando toda la casuística de Falmen, a propósito que hoy día tenemos una casuística mucho más ordenada y además estamos haciendo otro estudio en el hospital de Maipú donde se está elaborando un instrumento para medir o automedir de las habilidades blandas de los médicos. Como va a ser difícil que a un médico le podamos ir a medir para que el auto se mida y ofrecerle después algún tipo de capacitación en habilidades blandas el que tenga baja evaluación. Eso esperamos que ya salga a finales de este año. También como ustedes saben tenemos una revista Falme Educa que tiene que ver e incentiva todos los temas que tengan que ver con la desjudicialización y también una educación lo que es a la opinión pública sobre cómo prevenir la presunta malpraxis todo lo que tiene que ver con Prefalme que ha salido en la prensa. Y Prefalme que ha sido un poco el chiche que hemos tenido hemos estado muy contentos aquí destaco el trabajo que ha tenido el representante del doctor París en el directorio que es el doctor Eduardo Welch que ha estado constantemente trabajando en este tema y hoy día tenemos cerca de 2.000 internos inscritos con seguro en Prefalme y se están incorporando nuevas facultades. Hoy día tenemos 12 facultades en convenio y estamos estudiando otros convenios con la Chile y otras universidades. Aquí es interesante que hoy día ya se están dando 152 clases de pregrado a los internos y además en este punto quiero destacar que hoy día tenemos en 4 universidades ya está inscrito el ramo en la malla curricular sobre todo en el segundo semestre y quinto año de medicina. Expogresado ya se nombró esto fue de orientar a los médicos que van a salir a su vía laboral en todos los temas contingentes cada vez agregamos más temas este es un libro que nosotros nos inspiramos en lo que hizo el regional Concepción hace mucho tiempo que se actualizó y se fueron agregando más temas como medicina intercultural entre otros que agregamos este año y temas que han ido pidiendo las diferentes agrupaciones y este tema donde se ha entregado este libro a más de 2.000 médicos recién egresados respecto a Falmer beneficia ustedes saben que hoy día lo que decía delante uno de cada tres médicos en Falmer sobre el 33% de los médicos en Falmer tiene algún tipo de beneficio adecuada hemos querido también imprimir este aspecto solidario en el tema de Falmer tenemos un 14% con media cuota joven media cuota por beca en 8% atención primaria en un 4% seniors en 2% recuerden que el año pasado incorporamos también la media cuota a la mujer de sobre 60 años y quedan exentas de cuota sobre los 70 años y también tenemos médicos liberados que también fue una incorporación de un beneficio que hicimos en el último directorio también Falmer ha crecido ya esta evolución que ha tenido el colegio médico también la experimentó Falmer cuando nosotros llegamos Falmer tenía cerca de 8.000 médicos hoy día contamos con más de 21.000 médicos sin contar los que están en Falmer que son pre-Falmer que son internos y esta ha sido la evolución que es bastante interesante respecto a los requerimientos de defensa que han hecho de Falmer en el año 2016 como ustedes pueden ver abajo son en juicios después viene en naranjo son los sumarios en celeste las mediaciones en Falmer 3.0 en amarillo y finalmente en udelán fíjese cómo se va componiendo las necesidades del médico y hemos estado detectando otras necesidades que nos han planteado los médicos que esperamos satisfacer a la vereda hoy día cada día hábil aparecen 5 nuevas causas de diferente origen en nuestra fundación y para aumentar nuestro servicio obviamente tenemos que responder y hemos creado primero creamos el zonal norte en Antofagasta que cubre Arica Iquique Antofagasta Calama zonal norte Chico en la Serena después creamos el zonal quinta región zonal intermedio en Talca zonal sur en Concepción zonal Temuco y zonal austral y esto con el concepto de dar la autonomía y administrativa y de decisiones a estos lugares ya con con asesoría comunicacional y con diferente asesoría en todos los ámbitos de las especialidades jurídicas proyectos inaugurados hemos seguido creciendo hemos crecido en Santiago Centro hemos crecido en Chillán hemos crecido en una oficina de Oriente en Las Condes hemos crecido en Puerto Montt hemos crecido en Concepción en La Serena y esto ha quedado a disposición del Colegio Médico proyectos que tenemos en ejecución acabamos de firmar un acuerdo para Falme va a invertir cerca de 35 millones de pesos para refaccionar la casa de Castro donde va a ser también un centro ustedes saben que en Castro fundamentalmente la casa la usa en los médicos generales de zona me decían que en Chiloé hay cerca de 65 médicos generales de zona 25 solamente en el sector de Castro por lo tanto yo estaba muy contento con esta refacción y estamos ellos tienen otro proyecto en carpeta que es hacer una sala de reunión en esa sala también estamos a punto de cerrar y terminar el proyecto en Arica estamos terminando ya el tema en Iquique y en Antofagasta y esta es la nueva oficina que tenemos a nivel central en Miraflores que estamos refaccionando para darle más cabida al crecimiento que ha experimentado nuestra institución y además tenemos crecimiento en el ámbito tecnológico ustedes saben que nosotros hace un tiempo atrás hicimos lo que era el FUM que era llevar una estadística completa por vía digital avanzamos a la digitalización hoy día tenemos digitalizadas todas las causas ya no las vamos a tener en papel ya sino va a estar todo está digitalizado y vinculado a el médico o el caso correspondiente estamos trabajando con seguimiento de contabilidades la contribución que hemos hecho también a los tribunales nacionales de ética respecto al desarrollo de su software tenemos hemos ido desarrollando en estos zonales sobre todo lo que es internet dedicado con una banda ancha que permita incluso la videoconferencia que nosotros estamos trabajando con ellos hace bastantes años hoy día tenemos 115 colaboradores en nuestra institución 25 oficinas capacidad capacitación continua y obviamente incentivo al posgrado en la fundación una política es que se les financie a los posgrados a los abogados para que se vayan especializando en los temas en las diferentes áreas y por último ¿cuáles son las promesas que nosotros queremos dejar planteadas para los próximos directorios? primero estamos negociando un aumento de la cobertura del seguro hoy día ustedes saben que el seguro tiene 5000 UF ya empezamos las negociaciones con Manfred para tratar de aumentar esta cobertura a 7000 a 8000 UF entramos en negociación a propósito que está seguro esta póliza que dura 3 años que les recuerdo que es la única póliza que la firmamos por 3 años no existen pólizas por 3 años termina a final de este año por lo tanto tenemos que entrar en negociación y estamos viendo la posibilidad de aumentarlo hay una idea que se está gestando a propósito de múltiples requerimientos de médicos que se acercan con problemas de índole familiar de índole conyugal y estamos estudiando el tema de la asesoría en estos temas de familia que son muy complejos de abordar y como ustedes saben la realidad nacional es que más del 60% de la población sufre en algún momento este tipo de conflicto lo otro es tenemos que hacer un cambio de visión nosotros hemos tenido reunión porque tenemos que actualizar nuestra visión y misión como falme entre ellos la misión y visión no está el tema de asesorar a los internos y los alumnos uno de los temas que tenemos que orientarlo y proponerlo dentro de nuestra visión a futuro ya estamos a punto de sacar el primer libro de derecho médico en Chile ya están los abogados encargados de esto esperemos que lo podamos sacar este año es un tema muy requerido y muy apetecido por nosotros y ustedes saben que hemos iniciado iniciativas radiales para enaltecer el trabajo médico tenemos sobre todo en Curicó que empezó con la doctora Gambetta y tenemos programas de radio hemos tenido también en la Serena yo creo que esto tiene que ser una política del colegio médico de ganarnos los espacios en la opinión pública ahí donde vamos a pelear enaltecer nuestra imagen y obviamente aquí es lo fundamental queremos mantener el apoyo a los requerimientos del colegio médico que nos piden en forma frecuente y sobre todo es sostener la excelencia en la férrea defensa de los médicos y para terminar quiero recordar que yo asumí un directorio que lleva mucho tiempo trabajando hay muchos directorios y presidentes que han pasado por el FALMED el doctor Welch el doctor Eurolo perdonen si se me olvida alguien pero aquí hay un crecimiento que se ha hecho en base a lo que se ha construido previamente aquí no se niega no se rechaza la experiencia que ha tenido FALMED hoy día nosotros hemos crecido en base a lo que han hecho los diferentes directorios antes que nosotros aquí hay una muestra tal doctor Gacía la doctora Pacheco que lo recordaba que no siempre los directorios son fáciles a veces los directorios son complejos y difíciles de manejar mantener la unanimidad o mantener los acuerdos es difícil cuando se están peleando hay otro tipo de interés entremedio con la doctora Pacheco vivimos un directorio bastante complejo cuando asumimos el año 2008 y sin embargo hemos seguido creciendo y satisfaciendo las necesidades de nuestros colegas agradezco aquí públicamente el apoyo que he recibido de mi actual directorio del doctor Fernando Heredia que es el vicepresidente encargado de todo el área jurídica y toda la problemática del sur el doctor Jaime Bastías que ha estado a cargo de la secretaría y toda la problemática de PRE FALMED y todo lo que tenga que ver con el área norte del doctor Eduardo Welch que ha sido en realidad incansable de trabajar y nos ha apoyado en todo y a él ha tenido dos temas a cargo que ha sido el tema comunicacional y sobre todo el tema de PREFALME y al doctor Veloso que ha sido nuestro tesorero y ha mantenido la administración excelente y a todo el equipo que está detrás de esta fundación a los más de ciento y tantos colaboradores que tenemos y sobre todo agradezco a los pilares administrativos que tenemos que Juan Carlos Bello como jefe de jurídica y Alicia Valenzuela como gerente de la institución muchas gracias aplausos